Bueno, voy a poner un poquito de música. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando senta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. ¿Qué te pasa, tonta? Pero no ves que nos llevamos muy bien. Venga, cariño. Resistiré, resistiré.